La comunidad de ruayagueños radicados en esta ciudad, te invitan al tradicional baile serrano, en el Salón Zagarpa, este 24 de marzo a las 8 de la noche, amenizando la banda filarmónica ruayagueña, alternando con luz y sonido High Energy, en el Salón Zagarpa, Cuarta Oriente Número 107 Colonia Víctor Bravo, Santa Lucía del Camino, donativo 100 pesos, este 24 de marzo a las 8 de la noche, te esperamos en el Baile Serrano.